Música Que tal amigos, bienvenidos a Informac donde el día de hoy les queremos mostrar este mini cargador que nos acaba de llegar es un mini cargador de la marca New Holland año 2012 se encuentra en excelentes condiciones ya que solo cuenta con 840 horas de uso que es muy poco para una máquina de estas esta buena la condición de sus llantas y todo cuenta con tus conexiones se le quita el bote y se le puede conectar una serie de accesorios como son picos de montacargas, penazas, barredoras hay una serie de accesorios que se le pueden generar está prácticamente en prueba, vamos a dar una vista completa está en excelentes condiciones lista para trabajar es el modelo L225 y pues para mayor información y precios contáctenos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.